Ya estoy lista, este es mi ofe del día y hoy es mi cumpleaños, no puedo creer que ya cumplí 20 años, todavía estoy como en shock porque siento que apenas acabo de cumplir 15 pero pues si ya tengo 20 años y ahorita acaba de entrar mis papis y mis hermanitas a darme mis regalos y les voy a enseñar que me agarraron porque yo también estoy como oh my gosh Me agarraron mis chocolates favoritos ahorita, voy a sacar unos porque me encantan y también mi mami me compró este perfume de Lamcombe y este perfume es uno de mis favoritos, me encanta, con unos 2 o 3 sprays, huelo rico todo el día y tratando de sacar este se me rompió la uña pero a ver si ahorita me la puedo pegar otra vez Me agarraron mis flores, mis globitos y también me regalaron un viaje para New York y eso es algo muy especial porque dos de mis mejores amigas van a ir a Nueva York para New Year's y durante todo el año yo les estaba diciendo a ellas que yo he querido pasar New Year's en New York y pensé que iba a ir este año con mi familia pero no se va a poder porque hay muchas cosas pero mis papis decidieron regalarme el viaje y ahorita me sorprendieron Mientras que mis amigas se están alistando voy a tratar de arreglarme mi uña con unas cositas que tengo ahí es que estas uñas me las hice para Thanksgiving y luego como hace dos semanas me las fui a rellenar pero si noté que me quedan un poquito delgaditas pero a ver si con esto se me queda pegadita aunque sea para hoy para que no me mire sin una uña para que si se pegue, creo que si se está pegando pero a ver